Se oye un sol en alta esfera, en los cielos gloria a Dios. Al mortal pase en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno recantemos. A Jesús es nuestro bien, con el coro de Belén. Cántanos en este voz, en los cielos gloria a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!